Las manchas difíciles son una frustración, pero no para Vanish. El poder de la fórmula Vanish Oxidaction hace que las manchas desaparezcan. Mancha de vino, salsa de soya, no hay problema. A diferencia del detergente solo, Vanish funciona desde la primera lavada, con resultados increíbles. Mira, las manchas desaparecieron. Con Vanish confía en el rosaje y olvídate de las manchas. Gracias.